Bienvenidos a nuestro podcast que hemos denominado lo que no dijimos el domingo. Mi nombre es Eze. Y mi nombre es Marcela y junto a Eze lideramos esta preciosa familia que se llama Casa. Más o menos, ¿no? Te tengo que practicar. Sí, 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 falta, faltó. Sí, sí, sí. Estás un poquito ronca hoy. Después del COVID y el viaje a Colombia, el pop-up que tuvimos. Señores, soy Gerson García, estoy súper feliz. Es la cuarta vez que empezamos a grabar el podcast. Sí, sí, sí. Cuarta o quinta ya. Muchos problemas técnicos. Esperemos que no se corte esta vez. Qué bueno que estés acá. Gracias. Mi segunda vez en un podcast y súper feliz. O sea, debe haberme ido bien porque la gente me pidió que regresara. La gente hacía manifestaciones alrededor del edificio de la iglesia preguntando cuándo volví a ejercer. Como decía don Francisco, ¿qué dice el público? Pero bueno, antes de meternos en la charla de qué fue lo que te quedó fuera el domingo por contar, porque el domingo estuviste dando la charla, la predica, que estuvo sensacional. Gracias. Hubo cosas que todavía estoy procesando, estoy tratando de entender, así que me gusta hoy atacarte un poquito a preguntas. Pero antes de meternos ahí, hablemos un poquito de lo vivido en Bogotá. Acabamos de volver de Bogotá, Colombia, y vinimos con el corazón lleno de amor y la maleta llena de café. Sí, señor. Y venimos, o sea, la verdad que abrumados de tanta cosa linda. Súper felices un antes y un después de ese viaje. Yo no podía creer que lo que había comenzado con un sueño de alguna vez poder viajar y poder conocer a las personas que están del otro lado de una pantalla, de una computadora. A nosotros nos decían allá, ¿no puedo creer que ustedes están aquí? Y nosotros decíamos, no, no podemos creer nosotros que ustedes están aquí. Y la alegría era muy grande el poder abrazarnos. Y lo que más me gustó tal vez es que rápido, rápido se fue esa lejanía. Rápido se fue como el decir, hey, qué bueno que están aquí. Y de pronto ya éramos familia. O sea, ya no era una relación lejana, sino una relación súper cercana. Y creo que es de lo que más disfruto en casa. Es lo más lindo porque es increíble ver gente que está a tantos kilómetros de distancia, que nunca nos habíamos visto en persona. Y de repente pasa lo mismo que pasa un domingo en Miami. Quedarnos hablando, quedarnos conversando, siendo amigos. Amigos entre los mismos que fueron. Porque ahí está la belleza. O sea, siempre creemos que la amistad nunca puede ser como decir, quiero ser amigo del que está ahí. No, no, tenemos que ser amigos entre todos. Y la verdad que fue precioso. Es muy bonito eso, ¿no? Hay personas que piensan que lo especial es que nos van a conocer a nosotros en persona, pero de pronto gente que vive en la misma ciudad se da cuenta de gente espectacular que tiene tan cerca y que simplemente no había tenido la oportunidad de coincidir en un mismo lugar. Y eso es lo bonito que hace Dios, creo yo, cuando nos encontramos. Y por eso creo que Él nos llamó a vivir en comunidad, a vivir en relaciones. Y es muy bonito. O sea, yo veía los grupos que se hicieron y había gente que... Yo pensaba que habían ido juntos porque los veía súper cercanos. Y de pronto decías, no, lo conocí aquí, la conocí acá. En serio, ¿sí? Bueno, y había gente que estaba cercana porque estábamos todos apretados. También. Todos pegados. O sea, Colombia superó las expectativas de personas que iban a ir también. Es increíble. Cuando decidimos el lugar donde hacerlo, dejamos espacio para que todos pudieran entrar y de pronto eso lo superó. Sí, la verdad que sorprendente. Así que, si estuviste por allá, nos encantó que hayamos estado juntos. Nos fuimos con el corazón lleno y con ganas de lo próximo a venir. Y contarles aquí que ya tenemos fecha y lugar del próximo pop-up. Opa, o sea, ya hicimos Argentina, ya hicimos Colombia. ¿Y cuál se viene? ¿Lo vas a contar aquí para la gente que está ahí? No, no lo voy a contar. No lo voy a contar, no lo voy a contar. Pero, si quieren, pueden escribir en los comentarios cuál creen que debería ser la próxima ciudad a la que deberíamos visitar con los pop-up de casa. A ver si le pegan, ¿no? A ver si le pegan. O sea, y a la tercera ciudad, el tercer país, mejor dicho, porque cada vez que hacemos un impacto... Es una ciudad que representa un país. Exactamente. Así que escriban ahí en los comentarios. Y si no, porque ya la tenemos decidida, puede ser que afecte la cuarta, la siguiente de la siguiente, ¿no? A menos que esto sea así como... Y ya sabemos cuál es la siguiente, de la siguiente, de la siguiente. Hay algunos datos ahí que estamos recogiendo, pero todavía puede ser cambiable. Bueno, bueno, perfecto. Así que escriban ahí todo lo que ustedes piensan, dónde creen que va a ser el próximo pop-up de Casa Church. Muy bien. Vamos a... Cada vez que comenzamos el podcast, estamos haciendo preguntas. No tengo las tarjetas porque mi esposa se las prestó a Jessy. ¿Ah, sí? Así que Jessy, si nos estás mirando, necesitamos que nos devuelvas... Regresalas, da un buen ejemplo a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Pero tengo una aplicación que hace preguntas también. Primera pregunta, señor Gerson García. ¿Era usted un niño rebelde cuando estaba en su época de crecimiento? No me consideraría rebelde, pero sí muy tímido. O sea, creo que... O introvertido tal vez sea la palabra. Me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo estar cerca de gente. Me daba mucho miedo desafiar la autoridad también. O sea, me daba miedo fallarla a mis papás. O sea, tenía mucho miedo. Así que eso me hacía que me quedara como calladito, tranquilito. Ahora, qué interesante porque hoy que el Gerson que conozco hoy... No digo que sea alguien que le gusta desafiar la autoridad. Como decir que te le paras a un policía y lo agarras a los gritos. Pero sí te gusta como en el círculo de amigos probar los límites. O sea, como siempre soy una persona que va probando, va desafiando esa cuestión. Pero ahora eso ya tiene que ver con yo tratar de llevar tal vez la amistad a otro nivel. Ok. O apurar un poquito el momento así de apariencia, ¿no? Como el principio de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno, un placer conocerlo. Claro. Entonces, oh, ¿gustaría tomar un café? Y uno dice, ok. Ok, si siento que la persona está como cohibida un poco, trato de ver hasta dónde puede llegar para rápido decir, ok, ya estoy cómodo. Claro. A veces hago una broma pesada y sí, desafío es el límite. Pero para saber la persona hasta dónde uno puede llegar, si yo puedo realmente ser yo. Y si puedo encontrar que esa persona también sea esa persona misma. Es verdad, es verdad. Porque siempre te veo como desafiando esa comodidad y tratando de llevarnos a romper el límite de la decencia. Que a veces pasa, si estamos conociendo a alguien y uno dice, ¿en serio acaba este tipo de hacer este chiste? Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la parte más difícil de tu rutina diaria? La parte más difícil de mi rutina diaria. Definime un poquito más la pregunta. Claro, en la rutina, las cosas que haces en un día general, ¿cuál es la que más te cuesta? La que más me cuesta, probablemente organizar el día. Ok. A veces cuando tengo tantas cosas que hacer, me cuesta decir, ok, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a veces trato de, mientras estoy haciendo la 1, me acuerdo de la quinta, entonces, y empiezo a dividir la tensión y el tiempo. Y creo que sería más efectivo si pudiera decir, este es el momento de la actividad 1. Y hasta que no termino la 1, me muevo a la 2. Entonces, como que voy abriendo diferentes cajas, como que voy trabajando diferentes proyectos y eso me hace que esté... ¿Y tenés algún momento en el día donde armás la rutina del día o vas medio reaccionando? Trato de dormir, o sea, trato de irme a dormir ya sabiendo las cosas que tengo que hacer el siguiente día. ¿Las cosas o el orden? Las cosas. Ok. O sea, no logro definir el orden muchas veces. Ok. Eso me cuesta mucho, pero sí las cosas es decir, mañana me voy a enfocar en esto, esto, esto y esto. Pero siempre termino mezclando las cosas. Claro. Entonces, mientras estoy en un Zoom, estoy haciendo algo y mientras estoy escribiendo algo, pensando en lo otro y así, mientras voy manejando, voy mezclando. Entonces voy, a veces me anticipo, pero al no cerrar algo, se termina retrasando. Ok, ok. Yo puedo decir que mi parte más difícil del día, de la rutina diaria, levantarme siempre me ha costado. O sea, es una cosa... La levantada me cuesta y arranco muy lento. Lo bueno ahora es que también en la manera de ordenar el día, como que voy metiendo las cosas más complejas más adelante en el día. Entonces deja que por lo menos la mañana sea un poquito más lenta, porque sí la arrancada... Y arrancar como muy arriba, que a vos no te cuesta, vos arrancás como en cien. O sea, depende. Tengo mis días, pero... Y especialmente cuando tengo algo que sé que tiene que arrancar temprano y me emociona, voy con todo. Pero como de pronto hay un día que uno dice... Bueno, hoy tal vez no hay un horario que cumplir con algo, o esto puede esperar un ratito. Pero en energía arrancás muy arriba, de por sí. Lo puedo hacer, sí. Puedo arrancar con una actividad. Vamos a jugar fútbol en la mañana y vamos. Muchísimo. 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 Bueno, contanos un poco, aquellos que no pudieron ver la enseñanza el domingo, hacernos un resumen. Contanos de qué hablaste. Bueno, estamos en la serie Antídoto. Sí. Y de hecho tiene una canción, si no la has escuchado, Antídoto de Casa Sounds. Es algo muy personal, muy cercano a nuestros corazones, donde todos hemos ido construyendo en esto, en esta canción. Así que si no la has escuchado, búscala. Espero que te hagas muy bien, como me ha hecho a mí. Y dentro de esto mismo, estamos en la serie Antídoto en casa. Entonces... Paréntesis, que ya salió el challenge. Ya salió el challenge, sí. Y me dijeron, lo vas a bailar. Por supuesto. Y me toca. Lo bailó Pau Macker. Sí. Tienes que bailar vos también. Entendés que no he bailado nada yo. Bueno, pero siempre hay una primera oportunidad. Pero bueno, por Casa Sounds me sacrifico. Te toca, te toca. Así que estamos en esa serie Antídoto. Y yo pues quería contar un poquitito del corazón de la canción, pero no simplemente el por qué escribimos algunas cosas, sino tuve el privilegio de poder trabajar con Jorge Franco al escribir esta canción. Y evidentemente una de las cosas que nos prometimos es escribamos cosas reales, cosas que estamos viviendo, cosas que... Claro. No algo que suene bonito, sino algo que venga del corazón. Y hay mucha letra que refleja mucho de lo que estamos viviendo. Entonces, todo, absolutamente todo. Y yo comencé hablando de una frase que me encanta. Dice, con un poquitico de tu amor se me cura todo mal, todo dolor. Y hemos estado estudiando diferentes encuentros que Jesús ha tenido con personas a las cuales probablemente se encontró una tan sola vez y le cambió la vida. Correcto. Y el encuentro que decidí usar o compartir fue Jesús con la mujer samaritana. Era una mujer de Samaria, de un pueblo, una ciudad que era prácticamente... no tenía relación con los judíos. Y Jesús judío, la mujer samaritana... era como un encuentro extraño donde... era literalmente que se encontraban dos pueblos en guerra. Correcto. Entonces, se encuentran básicamente... Tampoco había conversaciones de un hombre con una mujer. Bueno, sí. Un rabino con una mujer. Estamos hablando de más de dos mil años atrás. Eso estaba mal visto. Exactamente. Exactamente. Entonces, era como más conflictivo todavía. Correcto. Más difícil. Y cuenta la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que Jesús va, decide sentarse y manda a los discípulos a que busquen comida. O sea, Él decide quedarse solo. Es como que quiere vivir esa experiencia muy personal. Y Jesús se sienta al lado de un pozo porque tenía sed. Y ahí la mujer samaritana llegó a buscar agua. Llevó su balde de agua para sacar agua. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Y la mujer le dice, ¿por qué me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Claro. Rápido marcó la distancia. Como decir, estas son las cosas que nos separan. Claro. Estas son las diferencias de nosotros. Y Jesús le empieza a decir, pero si supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí. Claro. Y Jesús hace ahí una conversación bien extraña donde básicamente denota que Jesús lo que está interesado es en la vida de ella y no simplemente en el agua que le está pidiendo. Entonces, ella se queda sorprendida. Jesús le dice, yo de esta agua puedo vivir tomando toda la vida, pero si tomas del agua que yo te daré, que es un agua que va a fluir en un manantial de vida eterna dentro de ti, nunca más tendrás sed. Y la mujer se queda como sorprendida de decir, wow, o sea, hay alguien que me está ofreciendo un agua, un antídoto que puede calmar mi sed una vez y para siempre. Pero constantemente viviremos en una fuente. Entonces, yo mencionaba tres cosas que vi en ese encuentro. Número uno, es que Jesús es el iniciador. Él quiere conversar con nosotros. A pesar de que sabe que nosotros estamos tipo, ¿por qué me hablas a mí? Yo no soy digno, yo no quiero hablar contigo, no deberíamos culturalmente ni políticamente, no está bien ni religiosamente hablar. Y Jesús le demuestra que él quiere tener una relación y comienza con una pregunta. Número dos, algo que me sorprendió a mí es el concepto de la fuente. Es decir, Jesús le dijo, si tomas del agua que yo te daré, habrá una fuente en ti y me parece muy interesante y me gustaría desarrollar un poquitito eso. Pero luego me fascina que la mujer comenzó como tratando de no tener esa conversación con Jesús y terminó dejando el balde de agua ahí, salió corriendo y le dijo a todos los samaritanos, vengan, tienen que conocer a este tipo, este tipo es el Mesías, o sea, él conoce todo mi pasado, porque hay algo que no conté. Y es que dentro de esta conversación, Jesús en un momento, cuando ella se emocionó, le dice, ya vengo, voy a avisar a la gente. Y le dice, bueno, cuando regreses, trae a tu marido. Y le dice la mujer, no tengo marido. Y le dice, sí, es verdad, no tenés marido ahorita. Cinco has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. No es tu marido. Y la mujer dice, guau, me parece que eres un profeta. Claro, sí, sí, sí. Es como decir, opa, fue literal un rayo de X de la vida. Y aún así, la mujer salió corriendo, diciéndole, ey, él conoce mi pasado, él sabe quién yo soy. Y aún así, él me ama y él me está ofreciendo algo tan bueno que transforma mi vida. Entonces, mi último punto fue ese, que el antídoto se comparte. Me gustó mucho la actitud de la mujer que salió a darle buenas noticias a la gente. Qué belleza la habilidad de no ignorar lo que ella está viviendo, más sí describirlo sin que ella se sienta juzgada. Que hay veces... Solo Jesús, ¿no? Solo Jesús puede hacer eso. Había un libro que se llama The Third Option, La Tercera Opción. Y el hombre, él es afroamericano. Entonces, él le causaba gracia cuando la gente decía, yo no veo color. Y él decía, ¿cómo no veo color? Yo soy distinto y necesito que lo veas, necesito que lo nombres, necesito que no lo juzgues. Entonces, hay veces que uno se hace como el loco. No, no, no estoy viendo lo que está pasando. No, no está pasando y qué lindo es poder nombrarlo, no ignorarlo y no juzgarlo a la vez. Y Jesús hace como una combinación de todo, ¿no? Donde sí describe, pero no juzga. Y hay algo bonito ahí. Pero bueno, contanos, ¿qué te quedó afuera? ¿Qué querías contar y no contaste? ¿O qué querés explicar un poquito mejor? ¿O dónde te querés meter? Bueno, el concepto de la fuente. Primero porque tanta gente me escribió. O sea, como nunca antes había tenido un feedback, una repercusión de un concepto, ¿no? Todo es como decir, Gerson lo necesitaba escuchar, gracias. Y es muy bonito para mí porque no es algo que yo aprendí simplemente estudiándolo. Sino en la universidad de la vida, ¿no? Claro. A través de las situaciones que he tenido que vivir. Donde he entendido que la fuente de la felicidad no proviene de las cosas que estás viviendo. De las situaciones externas. La paz no va a ser definida por, uy, qué bueno, hoy no llovió. Uy, no hay ruido hoy en el edificio. Estoy bien de salud. Me voy a dormir en paz, ¿no? Sino, o sea, definitivamente hay algo diferente. Hay algo que tiene que ver más allá de lo que estás viviendo o del proceso en el punto en el que estás en el proceso. Entonces, mucha gente me escribió por eso, me agradeció. Y yo la verdad, o sea, por eso le llamé a mi antídoto a la enseñanza. Porque ha sido un trabajo muy interno que he estado haciendo que Jesús me ha, literal, acompañado paso a paso y a través del proceso de la vida. Entonces, ese concepto de la fuente que hay en ti, un río, un pozo, un agua, un manantial de vida eterna. O sea, que constantemente va a estar fluyendo dentro de tu vida. Una de las cosas que yo quisiera aprovechar para conversar, y que tal vez no lo dije tan explícitamente, es que no es que nunca más vas a tener tristeza. Claro. No es que nunca más vas a vivir un desánimo o como alguna vez nos vendieron la idea de que si estás con Jesús no vas a tener ningún problema. No vas a pasar más situaciones. Y la verdad es que si leemos la Biblia, y que te invito a que la leas, te vas a dar cuenta que Jesús vivió situaciones. Correcto. A Jesús le llovió. Sí. Jesús lloró. O sea, y decimos, ay no, con Cristo no voy a llorar más. No, es decir, o sea, Jesús lloró. Jesús en un momento se sintió solo en la cruz. Y muchas veces decimos, ay no quiero más sentirme solo. Entonces, ya no significa que no te vayan a pasar cosas. Significa que no vas a tener que volverte loco para ir a buscar cosas, para ir a buscar donde, para ir a un lugar donde buscar eso. Es decir, uy, hoy estoy sin fuerzas. Te puede pasar, pero puedes decir, ok, puedo ir a esa fuente y encontrar de ahí las fuerzas para levantarme. Correcto. Y arrancar un nuevo día. La voluntad de poder hacer algo y poder seguir haciendo las cosas bien a pesar de que no estoy consiguiendo los resultados. Este, hoy me siento triste. Uf, claro, perdiste un familiar, perdiste el trabajo, estás con un problema económico, problema de salud. Es muy normal. O sea, seguimos siendo humanos. Eso quiero dejarlo muy claro. Seguimos siendo humanos. Sí, y la emoción te tiene que golpear, si no serías un sociópata. Exactamente. O sea, la gente que no siente, es gente que no, o sea, es gente preocupante. Y eso es muy peligroso. O sea, si sientes, alégrate. Sí, sí. Si sientes emociones. El sentimiento, las emociones son claves. Marce ha trabajado mucho en enseñarnos esto, es decir, a no negar las emociones. Muchos son grandes negacionistas de lo que están viviendo, por eso nunca lo pueden trabajar. Exacto. Por eso nunca pueden trabajar esas cosas que están negando. ¿Por qué estás hablando de mí? Que de hecho aprovecho para agradecer públicamente y hacer una publicidad gratis a Marce. Marce ha sido un regalo grandísimo para mí en eso, ¿no? Yo no entendía emociones, no sabía expresar emociones. Correcto. Y yo pensaba que, por ejemplo, el no llorar era una señal de... Estabilidad. Y de fuerza, así como decir, soy fuerte. Y me di cuenta que mientras más he llorado y liberado emociones, mayor fortaleza hay dentro de mí porque he podido dejar fluir cosas que necesitaba que fluyera para poder pasar a lo siguiente que tenía que vivir y que las emociones son parte del ser humano. Sí, el otro día de hecho hablábamos con Marce de eso. Y hablábamos que en general la gente que no expresa emociones, decirle a la gente es muy general. Pero hay algunos casos... No, voy a decirlo así. A mí me pasaba esto. Yo no las expresaba porque tenía miedo qué pasaba si las empezaba a expresar. Como tener miedo cuando corre la cortina a ver qué hay detrás. Sí, como decir, el día que empiezo a llorar no paro. Entonces, ese miedo hacía que yo suprimiera todo lo que estaba sintiendo. El día que aprendí, porque la vida me llevó al punto de tener que sí o sí sentir las emociones que estaba sintiendo y me abrí y empecé a trabajarlas, le perdí todo el miedo. Entonces, hoy por hoy, cuando siento una emoción rápido, me le voy profundo y empiezo a ver de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene. Y hago todo ese trabajo y otra vez, como decimos, conecto a la fuente. Pero vengo con algo en las manos, decir, me siento triste por esto, me siento mal por esto. Y ahí sí, la fuente, que es Dios, que es Jesús, puede trabajar conmigo. El otro día me senté con Marcia, veníamos del pop-up, y le digo, necesito procesar algo. Entonces, bueno, le tiré como un gran misil de estoy viendo esto, esto y esto. Y me ayudó a procesarlo. Y casi que termino y le pago la sesión. Le digo, te voy a mandar por calla el costo de la sesión. Pero sí, y hablábamos de eso, ¿no? De que ahora que sé que no me dan miedo las emociones, porque sé que las he trabajado. Entonces, cualquier emoción nueva, venga, vamos de vuelta. Exactamente. Entonces las puedo sentir. Exactamente. Así que a mí me parece sensacional eso. Y aclararlo, creo que es algo muy valioso, porque creo que va a ayudar a muchas personas a poder vivir una vida real. Sí. No hay peor que tratar de engañarnos y decir, no, 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 estoy bien. Si no estás bien, está bien no estar bien. Exacto. Pero lo bonito de tener la fuente, que es tener a Jesús dentro de ti, dentro de tu corazón, haberlo aceptado, haberle entregado a tu corazón tu vida, es el poder saber que no tienes que andar buscando en diferentes lugares, instituciones, personas, sino que puedes ir directamente a hablar con Jesús y expresarle lo que estás sintiendo. Y yo te aseguro que cuando te encuentras con Jesús, Jesús te va a dar lo que estás necesitando. O sea, si estás súper triste y le necesitas consuelo, créeme que vas donde Jesús. Te hacen falta fuerza, vas donde Jesús. Te hace falta voluntad, vas donde Jesús. Te hace falta propósito, vas donde Jesús. Claro. Y en las diferentes etapas te sientes solo y Jesús te va a dar esa compañía, ese abrazo que necesitas. Y luego la oportunidad, si estás solo, de salir a buscar una novia, un novio también. O sea, yo creo definitivamente en eso. Lo bueno es que no tienes que ir a buscar, decir, ok, tengo que ir al mecánico o al doctor, o tengo que ir al psicólogo, o tengo que ir al supermercado, o tengo... Es como que decir, o sea, dependiendo de la necesidad, tenemos diferentes lugares donde vamos. Cuando hay una fuente, dentro de ti hay un manantial, hay vida. Y eso es lo más importante. O sea, lo más importante que necesitas es esa gana de vivir, esa gana de... Sí, me encantaba lo que decías, ¿no? El domingo decías, bueno, es la combinación de ambas. Es decir, estoy conectado a la fuente y busco mi psicólogo. Estoy conectado a la fuente y voy al doctor. Estoy conectado a la fuente porque me encanta la combinación de ambas. Porque si no, podemos caer en el pleno misticismo de, no, no, ya estoy conectado a la fuente, no necesito a nadie. Exacto. O peor, podemos caer en ser cínicos. Es decir, bueno, si creo en Dios o no creo en Dios, no importa, tengo que ir al doctor y solamente el doctor. Pero lo lindo es cuando tengo la combinación de ambas. Exactamente. O sea, si tengo la posibilidad de acceder a todo, ¿por qué no aprovecharlo, no? Y sí, si Dios es el creador de absolutamente todo, de la ciencia, de la medicina, de los estudios, absolutamente todo. Y Él nos regala herramientas tan buenas para la vida. Y a veces no las usamos. Y yo creo en eso. O sea, creo que a veces no tienes la fuerza para decir, aceptar que tienes que ir a buscar ayuda. Y yo creo que ahí es donde también actúa la fuente. Como decir, puedes ir y una noche estar súper mal y decir, Señor, por favor, dame la fuerza. Y yo te puedo decir que puedes salir de ahí, de la mano de Dios. No hay cosa más bonita que vivir así. Y utilizar las herramientas. No las desconectes nunca. No te desconectes de la fuente ni las herramientas. O sea, es muy bonito usar las dos. Había una pregunta que estaba para el círculo que me pareció muy interesante, que le preguntaba a las personas qué les ayudaba a mantenerse conectados a la fuente. Te la pregunto a vos, ¿qué te ayuda a mantenerte conectado a la fuente? En este caso, en el momento en el que estoy viviendo, ha sido literal el sentirme fracasado de intentarlo por mí mismo. Porque yo no te puedo decir, esto es algo que vivo hace muchos años, esto es algo que pongo en práctica o que he entendido por mucho tiempo. La verdad que no, la verdad que creía que lo entendía todo muy bien, pero definitivamente el hecho de haber intentado y haber usado ciertas herramientas desconectadas de mi fuente o pensando, bueno, yo lo puedo hacer. Porque a mí me ha dado mucha vergüenza pedir ayuda muchas veces. Entonces, así como me ha dado vergüenza pedir la ayuda a personas, me ha dado vergüenza pedir la ayuda a Dios. Y qué loco, ¿no? Porque Dios nos conoce. Pero uno aún así no quiere demostrar debilidad. Qué fuerte. Y ha sido una de las cosas que para mí ha sido muy difícil desde niño. El sentirme vulnerable o el sentirme que no puedo hacer algo. Entonces, creo que los fracasos han hecho entenderme hasta el punto donde yo quiera soltar eso de decir, lo puedo hacer yo solo. Decir, ok, Dios no puedo más. Ya me di cuenta que lo intento, lo intento y no tengo la fuerza para poder hacerlo. Y increíblemente es donde me encuentro y voy a Él, o sea, conversando en esa misma frustración, y en esa misma sinceridad de abrir el corazón, porque yo creo que no necesitas ir a arrodillarte simplemente, cerrar los ojos, buscar un lugar oscuro para decir, ok, Señor, te pido ahora que tú abras los cielos. A veces yo he tenido las conversaciones más profundas con Dios en las frustraciones más grandes y donde me siento hablando sin ninguna división, sin ningún guardarme algo, expresarme y digo, wow, Dios me está escuchando. Y ahí mismo sentir que Él me está dando lo que necesito. Él lo sabe muy bien, así que yo creo que eso, los fracasos me han ayudado muchísimo a entender que no puedo hacerlo solo y que necesito saciar esa seda a través de la fuente que es Dios. Interesante porque justamente hablamos a través de la fuente de escuchar a Dios y ayer en el círculo hablábamos, algo que hemos conversado varias veces, que cuando uno está roto todo le habla. O sea, hay un sentido de vulnerabilidad que te agarra cuando estás en esos momentos de fracaso o frustración que sentís que Dios te está hablando todo el tiempo. Creo que si uno mantiene esa postura, no la postura de estar roto, pero sí la postura de necesidad de escuchar a Dios, lo empiezas a encontrar en todos lados todo el tiempo. Bueno, es que eso es madurez. Porque fíjate, cuando uno va bien, nos sentimos que es porque nosotros la hicimos. Cuando te va mal, ahí si no nos gusta hacernos cargo que fue culpa de nosotros. Pero es verdad, estás quebrado y llueve y decís, ay, ahí está Dios. Y creo que es madurez el saber que lo que aprendiste en una mala experiencia lo puedes llevar y aplicar y seguir aplicando en el momento que te está yendo bien. Y decir, wow, o sea, me fue muy bien cuando yo estaba quebrado y Dios me habló y tenía esa cercanía y creía más y lo buscaba más y de pronto te va bien y lo dejas. Pero creo que se requiere mucha madurez para aprender de eso. Que en toda temporada, en todo momento, puedes depender de Dios y puedes tenerlo cerca y puedes tener su relación. Sí, sí, que tener un estado emocional que me ayude a estar conectado. No sentirme un fracasado, pero sí sentirme que estoy en mi espacio vulnerable a hablar con él. Y algo que me gusta es el hecho de que el día que identifico qué cosas me conectan a la fuente, ya sea métodos, espacios. A mí me encantaba que ayer en el círculo personas decían, bueno, yo lo hago en la playa, yendo y encontrándome con Dios en esos espacios. Hay gente que decía, yo lo hago en el carro escuchando una canción. Y había gente que decía esta frase, que a mí me encantaba, pero creo que es peligrosa a veces, y decir, no, yo lo veo en todos lados. Y yo creo eso mismo. Pero a veces creo que cuando somos tan genéricos, y no nos tomamos el tiempo de identificar específicamente esos espacios donde me relaciono mejor, después no soy consciente de qué me ayuda cuando me desconecto de la fuente, porque como te dicen, si todo es importante, nada es importante. Entonces, hay veces que tengo que encontrar cuál es el método que me hace bien, para después volverlo a buscar. Hay gente que se desconectó emocionalmente y está buscando a Dios en otro espacio, y decir, bueno, y si ya te había funcionado el otro. Volvé a lo mismo. O sea, es decir, te funciona escuchar canciones. Bueno, escuchá canciones. Hay gente que dice, bueno, yo soy más obvio. Yo me conecto con el servicio del domingo. Yo cuando veo el servicio y escucho las canciones, bueno, usá el servicio del domingo, conectate. Y pregunta. Voy a un círculo. Bueno, voy a un círculo. ¿Y a ese qué son esas cosas que le ayudan a conectar? ¿Dónde ves más a Dios? Veo mucho a Dios en las conversaciones. Yo necesito conversaciones con amigos. Hay cierta gente que me hace ver a Dios y que yo sé que necesito ir a esos espacios. Y en general, cuando dejo de tener esas conversaciones que me hacen bien, me apagan. Pero cuando las tengo, revivo. O sea, conversaciones como las que tuvimos en el círculo. O sea, esos espacios donde veo tangible a Dios, me llevan a espacios súper bonitos. El carro es uno de mis lugares especiales. Ya. El carro o con canciones o a veces en el silencio. Siempre digo que a veces las ideas siento que me están atacando. Entonces, es como que en esos espacios puedo procesar. Y la verdad que disfruto mucho. Por ahí con esto seré el más obvio de los obvios. Pero las enseñanzas y las charlas y las prédicas a mí me conectan muchísimo. Siento que Dios me está hablando como un montón. Entonces, a veces que voy simplemente a escuchar a algunos predicadores que me encantan. Algunas personas y los escucho y sé que Dios me habla. Y no me da miedo. Porque a veces en lo místico que somos, a veces parece que perdemos lo obvio. Y lo obvio también está bueno. Qué bueno. Creo que esto es una herramienta que va a ayudar a muchísimas personas a encontrar a Dios en esos lugares. Hay personas que probablemente están pensando ahorita que era imposible encontrarse con Dios en un auto. Sí. O a veces guardando silencio. Y lo interesante es que encontrarse a Dios tiene que ver con una conversación también. Total. Porque eso nos pasa a veces, que hablamos, hablamos, hablamos. Y claro, no escucho a Dios. Callate. Callate un segundo. Y te vas a dar cuenta de que Dios te va a hablar. O sea, y él es un caballero. O sea, así como con la mujer samaritana arrancó con una pregunta. O sea, si la mujer no respondía, él tal vez no iba a forzar eso. O sea, está esperando que haya un ida y vuelta, ¿no? Y me gusta eso. Entonces, a veces si no estás escuchando a Dios, para un segundo, encuentra un momento de tranquilidad y espera que Dios te hable. O sea, inténtalo. Inténtalo. Te puede funcionar. Es verdad. Este próximo domingo va a estar predicando mi mami. Qué bonito. Va a estar espectacular cada vez que ella enseña. Es increíble. Así que invitamos a todos a que se conecten. Me ha contado varias veces de qué iba a hablar, pero me lo viene cambiando todo el tiempo. Quiero ver si encuentro qué me dijo la última vez. Me lo viene cambiando. No lo tengo por acá. Mientras tanto, aprovecho para publicidad. Sí, publicidad, dale. Suscríbete al canal de Casa Church. Exactamente. Y escucha la canción Antídoto. Síguenos en las redes sociales también de Casa Sounds. Casa.Sounds en Instagram. Así que, por favor, ayúdenos. Compartan este mensaje. Porque, de hecho, una de las cosas que, y como se reyó la enseñanza, es lo bien que nos hace compartir las cosas que nos hacen bien. Totalmente. A mí me gusta que las personas, yo soy así. A mí me gusta algo, lo comparto. Trato de decir, no me lo puedo quedar yo solito. Genial. Esto es como cuando estás comiendo un postre. Y está rico. Y la verdad que a mí me gusta compartir el postre y decir, tenés que probar esto. Tenés que experimentar esta experiencia. Tenés que poder vivirla. Y a mí me gustó muchísimo eso porque la mujer samaritana hizo eso. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer absolutamente todo eso. La palabra evangelio es buenas noticias. Las buenas noticias tienen que expandirse. Yo detesto, 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 detesto cuando simplemente hablamos de las malas cosas. O sea, parece que sucede algo. ¿Viste el accidente? Claro. Bueno, sí, sí. ¿Viste lo que le pasó al vecino? Bueno. Pero nadie te cuenta de decir, hey, mirá, qué alegría se graduó el otro. El otro lo ascendieron de trabajo. Se compró esto. Pudo viajar. O sea, es más fácil lo de... Elegir las cosas que contamos, ¿no? Siempre es noticia el... Hay un predicador que dice que siempre es noticia el avión que llega. El avión que se cae, pero nunca los cientos de aviones que llegan todos los días, ¿no? Y nos hace vivir con la sensación que solo cosas malas ocurren. Solamente cosas malas nos fuesen y no está pasando. Exactamente. Sí, compartir lo bueno, me encanta. Si te hizo bien, le va a ser bien a los demás. Acá estaba leyendo. Mi mamá me dijo, antídoto contra la vergüenza, el rechazo a las pérdidas y la desesperanza. ¡Guau! Si logra todo eso en una prédica... Vamos a ir profundo. Vamos a ir súper profundo. Así que el domingo va a estar muy bueno. Seguramente, me imagino que estará Marce entrevistando a mi mami. Porque sería como la manera de seguir con esto. Así que bueno, nos estamos viendo. Qué bueno que se hayan conectado, que hayan sido parte. Si llegaron hasta acá, ¿qué tienen que escribir? Una frase, decir lo que quieras. Tu amor es mi antídoto. Tu amor es mi antídoto. Si llegaron hasta acá, escriben tu amor es mi antídoto. Y se llevan un premio que les va a llegar por correo, seguramente. Exactamente. Qué bueno que hayan sido parte. Nos estamos viendo. Gracias. Chau. Gracias.